Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quédame en la cama Siempre llame, siempre llame Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quédame en la cama Siempre llame, siempre llame DJ Estefan in the mix No, 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 no No, 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 no Viene llamada Me manda fotos por ti Como estando todo todito Cuando llegue de par Estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Pum, 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 pum Ponle fuego a misa Son, 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 son Chocando eso con mi Bum, 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 bum Vetezco el control Pa' ganar los dos Así que dale Pum, 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 pum Ponle fuego a misa Son, 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 son Chocando eso con mi Bum, 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 bum Pero tu alcohol Vete, dame el gol Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Pijama, sin pijama Pijama, in the mix Yo quiero darte más De lo que tú a mí me das Por eso no dejo de buscarte Yo quiero encontrarte Y así poder darte Yo quiero darte más De lo que tú a mí me das Por eso no dejo de buscarte Yo quiero encontrarte Y aquí por el rato Yo quiero darte más, más, más De lo que tú me das, das, das Tu cuerpo pide más, más, más Tú solo dime tú y cuándo Yo quiero darte más, más, más De lo que tú me das, das, das Tu cuerpo pide más, más, más Tú solo dime dónde y cuándo Me siento pesado Con un flow de carao Bien caliente Con ganas de romperte el vientre Pa' ponerte relao Sexta hablando el gran sexualmente Te siento, me sientes, lo sientes Y siento que me mire Me chito instantáneamente Ella quiere comer, pero hoy no quiero comerte Tengo lo que quiera De sabores diferentes Vamos a hacer todo lo que se nos pase por la mente Pásate todo lo que se nos pase por la mente Sexta hablando que no va hasta abajo Mientras suena la bocina Ya te ríe con los guardados Aquí si es h, te lo trajo Dale, muévete Pégate Y aquí tú estás pa' comerte con papá Y llevarte pa' atrás Y lentamente hacerte rap Pa' 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 Tú sabes que estás loca conmigo Vamos a hacerle nada más que a mí Yo quiero darte más, más, más De lo que tú me das, das, das Tu cuerpo pide más, más, más Ok, tú solo dime dónde y cuándo Yo quiero darte más, más, más De lo que tú me das, das, das Tu cuerpo pide más, más, más Ok, tú solo dime dónde y cuándo Ya la conozco de hace tiempo Este es el momento No lo pienses mami Y la vecina De la escobida Romero en esto es lo primero A ver, te gustan los que están encima Y si tu cuerpo pide más, más Tú sabes que lo voy a dejar, das, das, das Y aquí tú te puedes cuidar Y si tú quieres y te dejas llevar El pano, te prepárate My baby girl Y si quieres trate a tus amigas Mami, vamos a ver ¿Qué vas a hacer? Tú quieres que no te diga Oye, vamos, vencí Me revienta la bocina Te voy por combate y vamos A subir la adrenalina Si tú quieres yo te llego Es rico, sentí, grita, ni romero Que la vida está prendida Y esta rama, va, va Y claramente Desafía a la gente Cuando está en la pita Se mueve violentamente Y si yo la miro Se viene conmigo Porque sabe que soy El de la beso prohibido X, L, X, Y, Z Y se lo da This is tu official remix Si quieres darte más, más, más De lo que tú me das, das, das De nuevo pide más, más, más Ok Tú solo dime dónde y cuándo Yo quiero darte más, más, más De lo que tú me das, das, das De nuevo pide más, más, más Ok Tú solo dime dónde y cuándo Ok Este es el remy que no esperaba José de Rico X, X, Y, Z Con tu Adán y Romero en la casa C, H, K El que faltaba conmigo José de Rico De un Rambo y class Daniel Romero Con tu Adán y Romero en la casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!